Amigos de Diario Evolución, les doy la bienvenida a una edición más de Te Gusta, Te Asusta o... Hoy les preguntaremos a los ciudadanos qué sienten sobre la propuesta que hicieron los diputados de quitar el pago de tenencia. Acompáñenme a ver qué respondieron. Estaría fenomenal, porque es bien para uno, por si no tiene uno y se imagina. Si es un impuesto, pues estaría bien que lo quiten, que la verdad a mí no me beneficia nada, porque ni carro tengo. Pues yo considero que sería lo ideal, porque pues cobran impuestos por el uso de cualquier cosa, por hacer uso de un servicio, por cualquier cosa cobran impuestos, entonces yo considero que sería lo ideal. Pues no me causa emoción, pero estaría bien, que quiten el pago de la tenencia, porque aparte de que gastas en un bien particular y tú hay que estar pagando tenencia, pues como que no se me hace justo. Pues sí me gustaría que quitaran el pago de la tenencia. Pues sí, porque es que hay que estar pagando y pagando tenencia. Pues no, está bien, porque así ya no se pagará más. Yo siento que por un lado es bueno, porque mucha gente no tiene lo suficiente para eso, por un lado. Por otro lado, pues siento que va a haber menos ingresos y si esos ingresos se utilizaran bien para las necesidades del pueblo, estaría bien. Pero ya sabemos cómo estamos. Pues sería justo porque la tenencia siempre fue, creo que para los Juegos Olímpicos, una cosa así, ¿verdad? Y no tiene razón de ser. Yo creo que satisfacción, porque en el momento de adquirir un vehículo y estás pagando el vehículo, no tienes por qué pagar por tenerlo. Se supone que es la tenencia, estás pagando por tener el vehículo. Si es para quitar la tenencia, tendría que sostener otra cosa para sustituir esto y que la economía del país y todo lo que esto engloba, pues no se vea afectado. Entonces necesitaría conocer bien la iniciativa. Y bueno amigos, así concluimos una edición más, en donde esta ocasión los mexicanos nos compartieron que están de acuerdo con que se quite el pago de tenencia. Sin embargo, se preguntan de dónde obtendrían ese recurso. Mi nombre es Katia Flores y nos vemos en la siguiente edición.